Hola, soy tu amigo Pepetito y quiero invitarte en conjunto con la asociación Tú sonríes alegrando corazones a que participes en nuestra campaña Este regreso a clases, tú sonríes ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy fácil Puedes donar 1, 2, 3, 4 cuadernos Recuerda que igual puedes donar lápices, lapiceros, gomas de borrar Todo lo necesario para este regreso a clases ¿Qué haremos con tu donativo? Bueno, pues se lo vamos a dar a los niños que menos tienen Pero que tienen esas ganas de salir adelante Ahora, muy importante, ¿dónde puedes llevar tu donativo? Es más fácil aún, porque el viernes 5 de agosto Estaremos en el Parque del Cisal, en punto de las 6 de la tarde Podrás tomarte la fotografía con Iron Man Recuerda, el viernes 5 de agosto, en punto de las 6 de la tarde Si no puedes asistir, bueno, no importa Porque aquí abajo te voy a dejar mi número telefónico Donde me puedes contactar para que nosotros podamos ir por tu donativo No te pierdas esa oportunidad de ayudar a los que menos tienen Dios muy, muy, muy grande Maravilloso es ser Siempre amoroso, siempre victorioso ¡Gracias! ¡Gracias!